Voy a tomar aguardiente A ver si olvido a esa ingrata No se aparta de mi mente Y sus recuerdos me matan Quiero decirle a esa ingrata Que por ella estoy sufriendo Por sus desprecios me mata Por eso sigo bebiendo Ella se fue de mi lado Dejándome en el olvido Por pobre me ha despreciado Mala ya haberla querido Oiga señor cantinero Tráigame a mi otra botella Ya no me importa el dinero Quiero es olvidarme de ella Ella se fue de mi lado Dejándome en el olvido Por pobre me ha despreciado Mala ya haberla querido Mala ya haberla querido Tráigame más aguardiente Que hoy me quiero emborrachar Aunque critique la gente Quiero su amor olvidar Tráigame más aguardiente Y hoy me quiero emborrachar Aunque critique la gente Quiero su amor olvidar En fin En fin En fin En fin En fin En fin Gracias.